Ángulo 7. Periodismo para construir en común. 4. Boulevard Forjadores y Calle Puebla. 5. Boulevard Forjadores y Calzada Zabaleta. 6. Calzada Zabaleta y Calle Espino, o sea, la 25 Poniente. 7. Boulevard Las Torres y acceso al traccionamiento La Cima. 8. Boulevard Carlos Camacho Espíritu, carretera Balzaquillo y Avenida Libertad. Esas son las ocho intersecciones que ya estarán contando a partir del lunes 1 de octubre, ya con todo este sistema tecnológico de monitor real y a partir de ese mismo lunes 1 de octubre ya estaremos trabajando con estas acciones también para rastrear o para detección, perdón, de los infractores con matrículas coráneas. Por eso es que queríamos hacer esta rueda de prensa, para que la ciudadanía sepa antes de qué es lo que vamos a hacer a partir del mes de octubre. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.